Bueno, que dice así Pa' ti, pa' mí también está Yo tengo un Cristo que todo lo mueve Un amigo que no me abandona Y tengo un padre que me habla bonito Cuando yo necesito Siempre está pa' ti, pa' mí Pa' ti, pa' mí también está A veces paso trabajo y pienso Que no hay solución pa' mi problema Pero hay una voz aquí muy dentro Que me dice, hijito, nunca te vas El mismo que le dio fuerza a David Para que derribara a Juliá El mismo que le dio fuerza a Sansón Ese mismo que tiene la mano Y yo tengo que todo lo mueve Y tengo un padre que me habla bonito Cuando yo necesito Siempre está pa' ti, pa' mí Pa' ti, pa' mí también está ¡Vamos, Carlos! Cuando levanta la mano Por Jesucristo Yo también me voy pa' el cielo Y tengo un Cristo que todo lo mueve Un amigo que no me abandona Y un padre que me habla bonito Cuando yo necesito Siempre está pa' ti, pa' mí Pa' ti, pa' mí también está Y dice Para él no existe imposible Solo necesita que tú creas y ya No hay enfermedad que sea invencible Para él Ni problema que él no te resuelva Y si le regaló fuerza a David Para que derribara a Juliá Y si le regaló fuerza a Sansón A ti también te puede dar valor Y yo tengo un Cristo que todo lo puede Y yo tengo un padre que me habla bonito Cuando yo necesito Siempre está pa' ti, pa' ti, pa' mí también está ¡Ay, Pastor Wilber! ¡Ay, Pastor Wilber! ¡Ay, Pastor Wilber! Eso Ese aplauso es para Cristo Él es el que todo lo puede Y el que puede cambiar cada una de sus vidas